Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Mercedes AMG CLK GTR que está buscando nuevo propietario en la próxima versión 2021 del Pebble Beach Concurs d'Elegance y bueno, se trata de una de las 20 unidades GTR Coupé creadas por la marca alemana Mercedes-Benz para la ciudad y poseen su odómetro 1.442 kilómetros recorridos y será subastado, como yo ya dije, la próxima versión 2021 del Monterrey Carwick o en otras palabras el Pebble Beach Concurs d'Elegance y bueno, hablemos de aquello Bueno, hoy en día la alemana Mercedes AMG es toda una potencia entre las marcas de automóviles deportivos incluso tiene a la vuelta de la esquina un espectacular coche supercar híbrido con ADN Fórmula 1 que se llama Mercedes AMG Project One Sin embargo, antes de él ya hubo otro modelo de competición para la ciudad que se podría considerar su predecedor más directo o quiero decir, este es su padre se habla del Mercedes AMG SLK GTR un coche que fue creado inicialmente para competir en las 24 horas de Le Mans y también en el campeonato FIA GT en la categoría GT1 a partir del año 1997 y tal como tal, para cumplir con los requisitos de homologación tuvo una serie limitada de ejemplares para la ciudad en total se fabricaron 26, en total fueron 26 ejemplares 20 unidades fueron cupé y otras 6 fueron roster, o sea descapotable ahora uno de esos 20 ejemplares cupé busca un nuevo propietario por lo que será uno de los invitados entre comillas a la famosa subasta con motivo del concurso de elegancia de Pebble Beach y también el Monterrey Car Week y como otros coches que se presentarán a este evento se espera que su precio de subasta sea de muchos millones bueno, y es que este ejemplar destaca además por su fantástico estado de conservación se trata del noveno chasis producido por Mercedes Benz y su filial de alto rendimiento y de competición AMG en el año 1998 que terminó en manos de un magnate alemán hasta que en el año 2005 pasó a ser propiedad de un coleccionista privado de Hong Kong, China su último propietario lo adquirió en el año 1017 y desde aquel entonces estuvo en Estados Unidos todo este tiempo este coche solo recorrió 1.442 kilómetros por lo que este vehículo está prácticamente para estrenar y además posee todos sus accesorios y documentación a nivel mecánico este modelo se presenta con un gran motor de 6.2 litros tipo V12 atmosférico que tiene como potencia 611 CV y como par máximo tiene 775 Nm que le permiten tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan solo 3.8 segundos y tiene como velocidad máxima 344 kilómetros por hora por todo aquello y dado su excelente estado la entidad Gooding & Company cuyo enlace se encuentra aquí es la casa responsable de esta subata que estima que este coche podría alcanzar como precio entre los 8,5 y 10 millones de dólares unas cifras completamente vertiginosas incluso para un automóvil de competición matriculado como este que se traduce a algo así como entre 6,3 y 6 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao